Bueno, ya haciendo cumplido las competiciones, acá estamos ya entrando, le hicimos contacto con tu papá, queremos compartirte estas imágenes, que sé que te van a alegrar verlas, aquí aquí es tu gente, es tu pueblo, tu tierra, la que has dejado acá, y ya tu papá me dijo que nos vamos a dar el tour cuando la mara viene de Estados Unidos, así que está en la calle, que conduce a la calle, a la casa de donde tu papá, puede ver como está de cambiado, me imagino, después de 20 años de no venir, tener la oportunidad hoy a través de esta cámara, de ver como está, la calle no está tan buena que se diga, pero está un poco, transitable todavía, vamos a hacer varias pausas, para después hacer un solo video en YouTube, de todo lo que vas a ver, en este video, como si, con vecinos, lo que vas a listeners, es que se va a encontrar y con vecinos, es que se va a personas interese, a encontrar allí, las restpell Kafasik, tenemos si que practicamos con todas sus son JOHN Shafet, tenemos la юb Myux, pero es que me cuesta al otro día don wenig el mar Premio Paosnez Y, por favor, tanto, hasta abajo abajo, te viven los datos de laortuna que la bala ahí nos barqueamos por ahí ahí es donde está el sombrito lo dejen hacer aquí nos quedamos y es de esta manera como llegamos acá y puedes apreciar como se ve acá paisaje impresionante la vista desde acá puedes observar como se ve los milpales tiempos de no ver estas tomas panorámicas me imagino gracias por darme la oportunidad de compartir y conocer estas rincones mágicos de nuestro querido el salvador y que sé que tú los vas a extrañar los extrañas y te recuerda mucho las memorias vuelve a los recuerdos los vecinos todas las personas que te quieren te aprecian algunos ya partieron otros aquí están todavía en fin aquí hay una tienda no sé si existía cuando cuando tú 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 te fuiste en fin estamos acá está dando ya fe de que hemos venido a través de este video esperamos hacer la primera pausa para luego ponernos en contacto con tu papá así que vamos a pausar porque esta sería la primera entrega de este material que te vamos a enviar bueno aquí allá estamos ubicando lo que es la casa donde tu papá buenas tardes permiso bueno aquí está donde tu papá no 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 ahí está el falsito dice vamos a ir a ver la el río que me han dicho que pasa por aquí aquí está el rollito que hay pasada para otras familias puedes observar ahí la van en este rollito vamos a bajar un poquito para que podamos apreciar puedas recordar todo lo que tú anduviste por acá y le puedas enseñar a los tuyos allá tus raíces de donde vienes así que puedes ver aún no está contaminado gracias a Dios mira aquí vienen a lavar la gente hay chimbolos todavía puedes ver ahí está para lavar la ropa mira que tranquilidad a pesar que es mediodía me siente bien agradable estar acá por la frescura del agua puedes ver hasta tenemos maripositas allí que anda en esto allá vamos a regresar y entrar lo que es es la casa de tu papá porque está eso está las 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 onders la las Vamos aquí a entrar a ver qué tal Con permiso Buenas Hola ¿Qué tal? Ahí estamos Ahí estamos Secando los frijoles, ¿tiene ahí ya? Hombre, cae, dice Estamos, mire cómo tenemos Ah, ya Estamos haciendo frijoles para irlos a vender ¿Qué es lo que está preparando para irlos a vender? Enote y tamales Ah, ¿hasta dónde los va a vender? Hasta las carrujas quiero irlos a vender Ah, pero hay partido o algo así, aprovecha, ¿no? Sí, no, es caseado Ah, ya Es caseado, sí Pero veo que tiene los frijoles ahí para... Sí, para sembrar Ah, estos son para sembrar, esos Para sembrar, sí Sí, aquí tiene que tomarle bien este joven así porque hoy sí se va a ir directo también Tómele así, mire Aquí al asunto Y a este punto Esto es lo que él quiere seguir construyendo, me imagino Sí Bueno, aquí tenemos parte de... De hierro De la fundición, ¿verdad? Sí Por lo menos está a un metro, por lo menos, ¿va? Metro arriba Metro arriba, ¿verdad? Tiene dos metros porque tiene un metro de fundación Y este es el bloc original, ¿verdad? Bloc original Sí, se nota El de 20 centímetros Sí Tómele así Veamos Ahí hay mangos, ahí hay guisquiles, ahí hay norocos, hay huertas Chile Chile, naranjas, gallinas De aguacate Ok Sí Ahí hay aquellos palitos, tómele para que vean cómo están los palitos Es el sábio Ah, tiene cultivo de sábio, ¿no? Sí, 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 sí Este está bien Ok Y aquí hay... Aquí hay... Aquí hay como lances, como palitos de limón Aquí hay el bocate Ahí hay guayada extranjera Y... Y limón persico Ah, ok Tiene su pequeña granja aquí, ¿por? Sí De árboles De árboles, sí 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 Esto es que, como él lo quería, ma ¿Sí? Él lo pedía, sí Este es, es palo de, 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 ¿cómo le llaman? Eh, marañón Ah, japonés Del cholo Ah, el amarillo El amarillo El amarillo, ah, y el marañón de acá Tómele así, cuando se vea que yo trabajando estoy, ¿no? Sí Este es el otro que estoy pelando Permiso Permiso Sí Ah, esta es la fundición Continúa la fundición Sí, continúa, sí Ah... Está a, 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 a dos metros, metro de, de, de profundidad y el metro de, y centímetros para arriba Quiero ver, aquí estamos, para que más o menos tenga una idea Una idea De cómo va todo esto Me imagino que hace años comenzó esto, ¿no? Sí, esto se comenzó hace tres años Ah, bueno Una rigua Perdón ¿Perdón? Una rigua Una rigua Sí, hombre, claro que sí Ya vamos a, a pausar esto para probarlo acá ¿Y aquí vive solito? Sí, aquí vivo yo solo Ah, ya Aquí no hay nadie ¿Y la mamá de su hijo? No, no No, aquí yo vivo yo solo Ah, ya Ok Bueno, como yo no, no conozco muy bien cómo está la familia, va No hay razón Pero, pero es mejor decir la verdad Uh-huh En vez de mentirosos Sí Aquí yo vivo yo solo Claro Aquí ellos no vienen De casualidad, vienen así, venguar o algo así Ah, correcto Pero de lo contrario No vienen No, claro, vivo yo solo Ok Por ahí ve que estoy trabajando yo solito Pues sí, yo estaba viendo yo acá Yo solo estoy ahí No, dos, mi hermano No, dos Donde que le van a gustar, mi hermano Ah, vaya Que le van a gustar y ahí Y me van a decir cómo irnos, a ver, pero bien No, aunque no lo crean, los mejores chefs son hombres ¿Sabía usted eso? Entonces sí Entonces estamos ahí que va a comer rigua ¿Dónde llamas? Ahí está, mira Para cuando venga su hijo ahí va a preparar también, ¿verdad? Díganme, claro que le voy a preparar el coche Aquí va a comer este, ¿dónde llamas? Queso chalateco Ah, el queso chalateco O la sal mareña ¿Ya sabes cuál es? El chalateco Ok, muchas gracias Así que vamos a hacer una pausa para que disfrutemos de estas riguas Y seguimos Bueno Ok, muchas gracias Bueno, como estás viendo tu papá me atiende aquí Y me siento muy agradecido y bien recibido por venir acá Así que puedes observar que también ya tiene lo que es la mecha de agua de anda ¿Este es el agua? Sí Y luz tiene también, ¿verdad? Ahí está el poste de la luz Ah, ahí está el contador Espera, la muestra Claro Espera, no hay pena Entonces... Ese es el... El contador Sí Es el poste de la luz Ok ¿Recibe subsidio? No Ah, no, no le dan subsidio No ¿Y por qué usted si usted...? Porque... porque no hay guerrilleros No hay guerrilleros Ok Es que como... aquí a los guerrilleros les han dado a los tircos A los de frente después Ajá Porque para más claro tendremos Ok Bueno Así como los otros que están en la derecha Ok Así que... Puedes ver acá Como lleva esto Para que tengas una idea con relación al vecino Ahí puedes ver el techo o la pared del vecino Como... como está Y... puedes hacer tus cálculos allí, ¿verdad? ¿Cuántos metros hay de aquí hasta allá? Para... para... Son diez metros Diez metros Diez metros de allí de donde está el... para... para adentro Ah, ok Son diez metros Ok Bueno, vamos a pausar para... Agradecer estos sagrados alimentos Y luego te... te sigo grabando Bueno, comenzando con el tour de tu papá Aquí estamos ya en la primera estación Ajá Buenas Buenas Él es Omar Yo soy Omar, mucho gusto Bueno, igual el mío Ajá Unas palabritas ahí para... Hola Bueno, bueno don Alex Aquí estamos en la joya Y este... Esperando que... Que si estén bien por allá Toda la familia Y... Voy a presentar a mi niña aquí A la Geisy Claro A ver, solo así nomasito Ahí... Ahí... Ahí déjala, ahí déjala nada más Vamos a ver Ya se despertó ¿Cuánto tiene la bebé? Tiene... Nueve meses Ah, qué bien Y la otra... Aquí es Rebeca, me dijiste que te toman la... ¿Y quién es ella? Rebeca, ella es Rebeca La otra de la Wendy Ah... Ya... Y aquí ella quién es? Ella es niña Amelia La mamá de los... Hermanos de... La mamá de... De los hermanos de Donaldo Ah, ya... Es la mamá de Alex también? No... Ah, de la hermana No... Ah, ok... Bueno... Un gusto de conocerle acá No sé si le va a mandar decir algún saludito No... Que... Dios le bendiga por todo lo que ha hecho por nosotros Y que... Que algún día espero... Volver a... A que venga otra vez aquí... A... Para verlo Ok... Es con Alex Es con Alex que está allí Sí... Sí... Me alegro mucho que... 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 No hay... Ni que decirle... Allí... Allí a la niña es donde... Sí... Ya... Ya le tomamos acá... La que niña no te gusta Kenia... 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 Vení... Vení... Solo un saludo... Solo que le digas... Hola a Alex... En la tele vas a salir... Vení... Solo ponete a la par de él... Aquí ligerito... Decirle... Ahí... Hola hermano... ¿Cómo ha estado hermano? Decirle... Hola... ¿Cómo ha estado? Háblele duro... ¿Cuánto tiempo que no te ve él? Estaba chiquita... Me imagino... Sí... Estaba chiquita... Como quince años tengo no verte... No... Y como siete años tengo... ¿Ah de veras? Sí... Ah... Vaya... Está bien... Y ahí... Decirle... Que le mandas salud... A... A... A Diana... Y a... Y a... A Roby... Y a Kaila... A Kenia... Y a... Y a Kaila... Ah... ¿Y a qué grados vas? No... No está estudiando... No está estudiando... Es que voy... Es que voy... A... Es que está yendo... Ah... Está bien... Bueno... Ah pues un gusto de verlo... Ah... Ya despertó... Hola... 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 Se llama Hesi... Ahí está... Hesi vení... Se le toma una foto conmigo... Vení... Ahí está... Ahí está... Ah... Vamos a hacerla para acá... Oye... Hola... 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 Ya va a llorar... Ahí dejámosla... Ahí dejámosla... Bueno... Entonces vamos... Vamos a continuar nuestro viaje... ¿Verdad? Sí... Sí... Ok... Un gusto... Con permiso... Aquí vamos a trepar por aquí... ¿Verdad? Sí... 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 ¿Cómo? A... Al costado de la otra acá... Ah... Ya... Sí... ¿Cuál? Esta aquí... Ah... La vamos a... Sí... Porque él me va a preguntar ahí... ¿Verdad? No... 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 Aquí... ¿Quién vive? Aquí... Aquí está... Cuando está la niña bien chiquita... ¿Aquí? Ajá... Ah... Esta es la... Es la casita... Miguelito... Miguel... 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 No le vas a mandar saludos a tu hermano... Allá va a salir en el video... ¿Vení? Solo un momentito... Que salga... No, pues... Plantate hijo... Cúrate... Cúrate... Solo el medio cuerpo... Lo vamos a tomar... Listo... Bien... Ah... Está dormido... No quiere... No quiere... No quiere... Bueno... Pero por lo menos acá... Le grabamos... Y aquí tiene... Su... Su... Su medio transporte... También... ¿Verdad? Ok... Vamos a continuar... Para los terrenos... Hola... Pero mire... Como ando... No importa... Yo mire... Vamos a comer... Está bien... Buen provecho... Gracias...